Hola a todo el mundo, aquí Anshimperal, os tengo una nueva review para Minecraft, se trata del mod baubless, es un mod bastante sencillo pero ya vais a ver que también está muy bien, además es del mismo creador que hizo towncraft, así que bueno ya os podéis imaginar que dentro de poco lo va a incluir dentro de towncraft, este mod baubless, va a ser un añadido, además va a servir también para otros mods, porque este mod baubless lo que va a hacer va a ser añadir un pequeño inventario, un inventario extra a nuestro personaje con 4 slots, que va a servir para ponernos anillos, cinturones o algún otro elemento, así que cualquier otro mod que haga uso de este baubless o que haga uso de anillos los podremos colocar ahí y no quitarnos sitio de la armadura, así que por defecto para activar este mod vamos a tener que darle a la letra B, y como veis nos aparecen aquí estos 4 slots nuevos, dos para anillos, veis para colgantes también, etcétera, así que este mod simplemente es para eso, vale chicos, eso si el autor Azanor nos ha incluido un anillo para que veamos como puede ser la utilidad, en concreto nos ha añadido este anillo del minero, que se va a craftear con 4 pociones de swiftness y 4, 5 pociones, perdón, de swiftness y 4 lingotes de hierro, tendríamos este anillo de minero, el anillo de minero nos va a dar un bonus si le damos a la letra B, por cierto si le damos a la letra E y estamos en survival, os voy a enseñar ahora un momento, os lo vamos a poner ahora en survival, veis que no nos aparece aquí el inventario extra, tenemos que darle a la letra B, vale, así, pero también podemos cambiarla desde, desde, en opciones, controles, podríamos cambiar esa letra, pero bueno, como os estoy diciendo, le damos a la letra B y aquí podríamos seleccionar ya este anillo, como veis os digo, estos dos de aquí son para anillos, así que podríamos colocarlo en cualquiera de los dos, así que ahora tendríamos ese anillo equipado dándonos este efecto deprisa, vamos a poder minar bastante más deprisa, vale, vais a ver ahora un pico de piedra y vamos a ver ahora si me lo quito, que va a ir un poquito más despacio, vale, así que esto va a ser el carbón, ya veis, y si ahora le damos a la B y nos lo volvemos a colocar, veis que va un poco más deprisa, así que como os digo, todos los mods que usen este tipo de anillos van a poder ser usados con este baúbles, así que nada, es un mod bastante sencillo, la verdad es que esto es todo por hoy, no tengo más tiempo chicos, ya lo siento, pero solo os digo que estoy preparando alguna cosita que espero que os guste por ahí, vale, y por último agradeceros también los 45.000 suscriptores, hemos llegado hoy o a lo largo del día de hoy, así que muchas gracias a todos chicos, dicho esto voy a pasar ahora a explicaros como se instala el mod, vale, hasta ahora chavales. Para instalar el mod baúbles vamos a necesitar 4G, como ya hice un tutorial os dejo el enlace aquí arriba a la izquierda, como instalar mods usando 4G, y una vez instalado 4G nos tendremos que descargar este mod baúbles, os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace a la página oficial que es esta de aquí, como veis baúbles, tendremos que bajar, y aquí tendríamos el enlace para la descarga, así que una vez hecho esto nos vamos a venir a inicio y vamos a escribir porcentaje, app data, porcentaje, nos vamos a ir a carpeta .minecraft y aquí habrá una carpeta llamada mods, que es esta, donde vamos a copiar este baúles, muy bien, ya está instalado, vamos a ejecutar Minecraft, seleccionamos el perfil de 4G y le damos a play, single player, crear nuevo mundo, creativo, crear, ya estamos aquí, se nos acaba de crear nuestro mundo y si le damos a la letra E, vamos a abrirla y, bueno, no, a la E no, mejor vamos a hacer la letra B, ¿vale? y como vemos nos aparecen aquí los 4 inventarios extras, si le damos a la letra E y nos vamos a herramientas, nos va a aparecer aquí este anillo del minero, ¿vale? así que nos lo podríamos volver a equipar, y a partir de ahora ya lo tendríamos sus efectos incluidos, ¿vale chicos? así que nada, espero que os haya gustado el mod, ya vais a ver que es muy útil porque va a haber otros mods que lo van a utilizar, así que nada, espero que os haya gustado, cualquier duda que tengáis me la comentáis y nada, nos vemos en los siguientes vídeos, ¿vale chavales? ¡Hasta luego!